y luego lógicamente otra de las anécdotas y es que como ya os he venido comentando los diferentes audios este partido es prácticamente como un prisma tiene caras allá por donde se le mire y bueno pues otra de esas caras que bueno a la que quizá no se le presta tanta atención pero que siempre despierta el morbo es que va a ser uno de los partidos más caros de la eliminatoria de la champions sino el que más y es que 1686 millones de euros será de alguna manera el valor de las plantillas sobre desplegadas sobre el terreno de juego una auténtica barbaridad empezando lógicamente como sabéis por la del psg que tiene un valor de 907 millones y seguida por la del real madrid que tiene otro valor de 779 millones dentro de estas plantillas lógicamente los activos que más destacan son los de move con 160 millones neymar con 90 millones evidentemente creo que messi hace muy bien en descolgarse de este podio hacia los 60 puesto que ya no es el messi que lógicamente todos conocíamos y luego si empiezas a sumar pues tienes por ejemplo a vinicius júnior que son 100 millones tienes también a fede valverde y a curtua con 65 es decir que si vas poniendo a uno encima de otro al final te redondean a estas dos mil 686 millones que es probablemente el partido como digo más caro que se va a ver en esta eliminatoria de la champions y yo diría que en el resto de las que quedan porque no sé ahora mismo si ninguna otra plantilla tiene tanto valor de mercado probablemente como la del parís saint germain pueden acercarse a la del real madrid pero no creo que como la del equipo del jeque